Vamos a cantar el signo 10 bolígrafo, aquí apareció la historia de un hombre que se llamaba Jacob y cuando usted sigue leyendo toda la historia, usted va a ver como Dios bendijo a este hombre entonces cantemos este canto todos juntos, estamos listos, vamos a estar ahí entonces cantamos todos juntos, permíteme regresar Si me provees de paz y das abrigo a mi cuerpo si me permite volver al lugar donde nací de todo lo que me dé, que Dios no apartaré para ti el justo vivirá por fe y por la fe viviré y cuando regrese a casa, abrazaré a mi gente que deseaba leer mi rostro quiero ser ritmo de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guardame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí no te aleje mi maestro, permíteme regresar y cuando regrese a casa, abrazaré a mi gente que deseaba leer mi rostro quiero ser ritmo de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guardame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí no te aleje mi maestro, permíteme regresar oiga esto hermano, escucha esto cuando este muchacho va de camino hermanos le agarró la noche y cuando él está dormido empezó a ver que la gloria de Dios cayó donde él estaba iba huyendo de su hermano Esaú porque lo que él había hecho era bien duro, bien fuerte y cuando el Señor se le aparece él miraba que ángeles bajaban y ángeles subían y él hermano puso una piedra de cabecera y se comprometió con el Señor y le dijo Señor si fueres conmigo en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir yo te prometo que de todo lo que tú me dieres los diezmos apartaré para ti entonces este canto habla de eso, cantemos la última vez Si me probé este pan y las abrigo a mi cuerpo si me permites volver al lugar donde nací de todo lo que me dé el diezmo apartaré para ti el gusto vivirá por fe y por la fe volveré como dice hermano y cuando la iglesia acasas aplastaré a mi gente que desean a ver mi rostro quiero ser dentro de ese acerto y de tu sangre Jesús Señor guárdame siempre mi cuerpo es tu casa en el que vives muy dentro de mí porque alegres mi maestro permíteme regresar y cuando regrese a casa aplastaré a mi gente que deseaba ver en mi rostro quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guárdame siempre mi cuerpo es tu casa sé que vives muy dentro de mí no te alejes mi maestro permíteme regresar donde agregues mi maestro permíteme regresar